En respuesta a un reporte de robo con violencia en la colonia Prados Verdes, elementos de la policía de Morelia actuaron rápidamente para trasladarse al lugar. Gracias al apoyo del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo y el monitoreo en tiempo real, se estableció un cerco de vigilancia, lo que permitió localizar al presunto delincuente en las inmediaciones de la misma colonia. Los oficiales lograron detener al sospechoso. Al realizarle una revisión, se le encontró en posesión de más de 6.000 pesos en efectivo, así como un arma de fuego. El detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde continuará su proceso conforme a la ley. Policía de Morelia reitera su compromiso con la seguridad de la ciudadanía e invita a la población a reportar cualquier actividad ilícita o sospechosa vía telefónica o WhatsApp al 443-113-5000.